El hoyo 17 de Valderrama es uno de los más conocidos del mundo, un par 5, con el green bien protegido por un lago, como si fuese un fiel perro guardián. Desde 1988, que se jugó el primer Volvo Masters, y durante todos los torneos tan importantes que se han celebrado en ese campo, el hoyo 17 ha sido testigo de muchos verdis, eagles, muchísimos dobles y triples bogey, y también de dos albatros. En 1994, durante la segunda vuelta del Volvo Masters, Miguel Ángel Jiménez, en el hoyo 17, pegó un buen drive al centro de la calle. Desde ahí tenía 185 metros a la entrada de green, o 194, hasta la bandera. Cogió el hierro 7, pegó la bola, que fue recta, botó al borde de green, y rodó durante nueve metros, hasta caer en el hoyo. Miguel Ángel, desde aquella distancia, cerca de 200 metros, no la pudo ver entrar, pero inmediatamente lo supo, por los gritos, los aplausos y el chillido de los espectadores. Bueno, pasaron 13 años, y durante la cuarta vuelta del Volvo Masters en 2007, el norirlandés Graham McDowell pegó el driver, un hierro 7, y la bola entró en el hoyo. Tampoco la vio, pero lo supo inmediatamente, por los aplausos y los chillidos del público. En unas recientes declaraciones, McDowell, el campeón del Open de Estados Unidos de esta temporada, dijo que probablemente ese había sido el mejor golpe de toda su vida, y que siempre permanecería en su memoria, en una tarde maravillosa, con el sol andaluz, y aquel hoyo 17 de Valderrama, abarrotado de público, aplaudiéndolo. ¡Gracias!